...sultado herida en un enfrentamiento entre efectivos de la policía militar y presuntos delincuentes. Vamos con Carlos Raudales de la móvil de emergencia de Tegucigalpa. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, César Mejía, Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Hace unos instantes, aquí en el sector de la entrada a la Bella Oriente, muy cerca de Vías del Sol, aquí en la capital de la República, se ha dado un enfrentamiento entre miembros del primer batallón de la policía militar del orden público con supuestos delincuentes que portaban armas automáticas, de acuerdo a la información preliminar que se ha proporcionado. Al menos seis sospechosos portando armas automáticas comenzaron a disparar desde un área verde en este sector, justamente cuando los miembros de la policía militar del orden público iban transitando por este lugar. Se armó una enorme balacera en este lugar donde todo mundo comenzó a correr de un lado a otro tratando de escapar de los proyectiles. En este enfrentamiento entre miembros de la policía militar del orden público y sospechosos, ha resultado un civil herido. De manera inmediata, los miembros del cuerpo de bomberos, a través de una llamada, o más bien del 911, a través de una llamada, se coordinó el trabajo por parte del personal de COPECO, quienes de manera inmediata llegaron hasta este sector, han brindado la asistencia prehospitalaria al joven y se lo han llevado a un centro asistencial. Esto es lo que ha ocurrido aquí, justamente en la entrada a la Bello Oriente, en el anillo periférico, muy cerca de Villas del Sol, aquí en la capital de la República, donde se ha dado este enfrentamiento a disparos entre miembros de la institución militar con sospechosos, al menos seis hombres armados, portando armas automáticas, comenzaron a disparar desde un sector oscuro, desde un área verde, y esto provocó el enfrentamiento armado. Con este contacto completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, regreso con ustedes hasta el estudio principal.